El pañuelo en la zamba es el tercer personaje que facilita la comunicación de la mano. El criollo es temperamentalmente tímido por naturaleza. Aprovecha el pañuelo para expresar sus sentimientos, para entenderse con su padre. Te vi y no olvidaré un carnaval, guitarra, bombo y violín. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Me fui diciendo adiós, y en ese adiós quedó enredado un querer. Agitando pañuelos te vi, que lindo añorar tus almas de ayer. Agitando pañuelos te vi, que lindo añorar tus almas de ayer. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. Yo me iré, tú vendrás, yo te llevaré, mi rancho se alegrará. Agitando pañuelos me iré, y en mí vivirá aquel carnaval. Agitando pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil. La samba no se baila con un bailarín ocasional. En la samba hay muchos compromisos sentimentales. Volví y te encontré, toda mi voz le dio al acopla un cantar. Agitando pañuelos volví, sintiendo también mi pecho agitar. Agitando pañuelos, bailé hasta el final. Agitando pañuelos, bailé, igual y chao bailé hasta el amanecer. Agitando pañuelos, bailé, que lindo es bailar tu samba de ayer. Yo me iré, tú vendrás Yo te llevo a respirar, tú se alegrarás Agitando un pañuelo me iré Y en mi vida, aquel carnaval Agitando un pañuelo me iré Cantando esta sala repiquetea y grita Señores del jurado, fue la presentación de los participantes 41 en el rubro Pareja de Baile Estilizado Por sede general a Chalapampa, Benítez Guajardo bailaban samba